Por medio del aparato digestivo incorporamos a nuestro organismo todos los nutrientes que provienen de nuestra alimentación sin embargo existen varios factores que pueden generar problemas en la salud digestiva y en los niños esto no es la excepción para cuidar la salud digestiva de los niños es importante conocer las medidas de prevención de las enfermedades que afectan estos órganos preste mucha atención a la siguiente entrevista el doctor en casa estamos ya junto al doctor francisco moraga francisco muchísimas gracias por estar hoy día junto a nosotros en doctor en casa un placer pues claudia así que encantado estar acá francisco fíjate que muchas mamás y papás obviamente están preocupados por la salud digestiva de sus hijos cólicos dolor de guatita cuadros de repente dolor de constipación etcétera es un mundo bastante importante obviamente dentro de la pediatría queremos conocer un poquito más de la salud digestiva que tú nos cuentes desde la clínica tu experiencia como pediatra cuáles son los hitos o los problemas que se presentan con más frecuencia en tu consulta perfecto mira lo que llamamos los trastornos digestivos funcionales es decir estos cuadros que producen molestia en los niños pero que no son tributarios de alguna enfermedad propiamente tal sino que están reflejando un funcionamiento un poquito diferente del tubo digestivo que son los que tú señalas dolor abdominal recurrente constipación fenómenos de ese estilo cólico que tienen varias vertientes tienen una por una parte una vertiente madurativas que tiene que ver con que el recién nacido va desarrollando una serie de capacidades haciendo funcionar el tubo digestivo de la medida que se alimenta va colonizándose con una serie de gérmenes que viven con nosotros y que nos ayudan a ser gran parte de estas tareas entonces tiene varias varias aristas y estas aristas parten desde el ambiente intrauterino es decir una mamá transmite a su hijo una serie de funcionalidades a través de ciertas hormonas a través del ambiente intrauterino propiamente tal y entre ellos y la mamá tiene un estado emocional adecuado o sea es un embarazo deseado tiene una red de apoyo suficiente por lo tanto ya está tranquila y conforme viviendo ese embarazo y tiene un estado nutricional adecuado claramente ya estamos ayudando a que no solamente el tubo digestivo sino que gran parte del niño esté evolucionando en forma apropiada después viene el parto después viene el parto no es esto el tipo de parto también definir estas cosas si el parto es por cesárea es decir el niño nace por la vía no habituales vamos a tener exposición a una serie de gérmenes que tienen que ver con la piel con el ambiente en el que está que son distintos a los gérmenes que normalmente ese niño adquiriría si naciera por vía vaginal y por lo tanto son áreas gérmenes de la zona genital etcétera y esos son determinantes fíjate súper determinantes para que el tubo digestivo también funcione de manera apropiada y después que nace bueno viene todo el tema con el contacto piel a piel no es cierto y el inicio de la lactancia que le complementa no es cierto que esta esta microbiota este grupo de gérmenes que van a vivir dentro de nuestro tubo digestivo y que nos van a ayudar no sólo a la salud digestiva sino que también a una serie de otros factores entonces cuando tenemos un chico que ha tenido que ha sido fruto de un embarazo en condiciones no no óptimas es decir con mamá con problemas emocionales ya sea por ambiente o por su propia salud por un estado nutricional inadecuado de ella ya sea por exceso por déficit porque nace con un parto por cesárea porque no se establece bien la lactancia vamos a tener un tubo digestivo que entre otras cosas no va a andar funcionando todo lo bien que debiera y por lo tanto ahí caben algunas alternativas terapéuticas que probablemente no es cierto incluyen una serie de fármacos y por ejemplo los probióticos a propósito a propósito de los probióticos vamos a tocar algunos temas relacionados con el tema de la lactancia que me gustaría tocar algún minuto tú ya hablaste de los probióticos sigamos en esa línea cuál es cuál es la función o cuáles son los beneficios los probióticos en la salud digestiva de los niños mira lo primero la microbiota que es la normal y los probióticos que serían no cierto los que farmacológicamente entregamos al al niño cumplen un rol bien importante dentro del tubo digestivo interactúan primero que nada con todas las células que están encargadas de la defensa recordemos que nuestro sistema inmune el 70 80 por ciento está en el tubo digestivo el resto se reparte entre las vías respiratorias la piel etcétera pero nuestro sistema inmune inmaduro que nace no cierto con esta guaguita recién en desarrollo se ubica fundamentalmente en el tubo digestivo por lo tanto toda esta primera intervención que hacen esto está esta microbiota o los probióticos con el sistema inmune es determinante para que funcione bien así que esa ya es una función importante segundo que tienen que ver con la motilidad o sea también interactúan a través de una serie de productos que van produciendo y de interacción con el con el epitelio de las de las células del tubo digestivo interactúan de manera de ayudarlo a madurar en su funcionamiento en su motricidad en su capacidad de digerir en su capacidad absorber por lo tanto tienen una multiplicidad de efectos locales porque además tiene una serie de otros efectos a distancia que ya es más largo de hablar si nosotros quiero remontar un poquito ahora a la lactancia porque no quiero dejar pasar el momento de la importancia de la lactancia y cómo y qué beneficios tiene porque sabemos que de muchos beneficios también sería tendremos harto para hablar de eso pero los beneficios de la lactancia y justamente el sistema digestivo y obviamente un buen funcionamiento el sistema digestivo básicamente claro como te decía de partida el sistema inmune va a ser el que va a reconocer a las moléculas que van a ir adquiriendose a través de los alimentos para que las reconozca como seguras o no seguras y por lo tanto las alergias alimentarias uno de los temas que es muy importante dentro de este buen funcionamiento del tubo digestivo y que es prevenido en gran parte no es cierto por la lactancia materna y por los por la microbiota que aporta la lactancia materna después está todo lo que hablábamos recién del sistema de motilidad de motricidad del tubo digestivo los niños amamantados reciben no cierto una serie de productos que están contenidos dentro de la leche materna que por algo la leche materna va cambiando no es la misma desde el momento del nacimiento del calostro no cierto hasta la leche transición para finalmente llegar a la madura va cambiando su composición haciendo que este tubo digestivo vaya progresivamente incorporando determinadas funciones que le hagan tener una motilidad más adecuada y por último tiene que ver no cierto con todo el el sistema de seguridad que tiene el tubo digestivo que es un buen filtro para que no se nos vayan a meter para adentro cosas inadecuadas y que ayuda entonces a las células a madurar en forma apropiada a nuestras células del tubo digestivo para que mantengan uniones bien estrechas y no dejen colarse para adentro cualquier cosa y de esa manera de esa un buen funcionamiento del tubo digestivo ¿Qué alimentación se recomienda para la madre en periodo de lactancia de tal manera que no llegue a producir algún problema en su hijo o en su hija? Eso es súper importante porque hay muchos mitos al respecto la mamá debe comer lo que siempre ha comido es cierto que alimentos que pueden modificar el sabor de la leche cuando la mamá está amamantando pero hasta eso es bueno porque eso permite fíjate que el niño posteriormente cuando vaya a incorporar otro tipo de alimento ya reconozca los sabores y por lo tanto sea más fácil esa etapa de introducir la alimentación complementaria lo va sensibilizando en el fondo no exactamente va favoreciendo que tenga una mejor aceptación por otro tipo de alimento y además la alimentación de la madre es súper importante que sea bien variada por ella misma o sea necesitamos que esa mamá se cuide bien por lo tanto no hay limitaciones en términos lo que ella coma lo que culturalmente ella consuma es lo que debe seguir comiendo correcto vuelvo un poco los probióticos por dudas que tienen las personas que nos conectan a través de las redes sociales que nos contactan y es el tema de la edad del uso de los probióticos se puede usar a cualquier edad en los niños se puede usar en lactantes preescolares si nos puedes contar un poco más de eso se puede usar en cualquier edad mira de hecho hay protocolos en niños prematuros prematuros extremos porque el uso el uso de ciertos probióticos contribuiría a que contribuyen de hecho que contribuye a evitar ciertas complicaciones bien graves como el enterocolitis necrotizante por ejemplo que es muy una de las patologías más graves que puede sufrir un recién nacido prematuro entonces hay protocolos en las unidades de neonatología que utilizan ciertos protocolos de ciertos probióticos para ayudar precisamente a prevenir eso en el prematuro así que después el niño es más grande indudablemente que tienen una serie de otras propiedades que pueden cuando hay enfermedades como diarrea o para prevenir algunas otras molestias como hablábamos recién de los trastornos funcionales que tú señalas exacto interesante tema fíjate francisco muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros hablando de entendemos y eso te hacía referencia del tema de las redes sociales las personas que nos preguntan justamente por la salud digestiva de sus hijos muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros y obviamente aprovechamos de saludar a la sociedad chilena de pediatría que siempre también se encarga de comunicar de ayudar de educar a las personas a través de su portal web muchísimas gracias claudio ahí estaremos para colaborar cuando te parezca necesario los invito a seguir conociendo más de salud y calidad de vida en nuestro canal de youtube siga con nosotros con más doctor en casa